¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través del portal de casa www.periodicodigital.mx. En las últimas semanas en la ciudad de Puebla ha proliferado una campaña publicitaria que ha encontrado un resquicio legal y aparentemente el disimulo de las autoridades municipales. Leonardo Torija nos explica. Están a la vista de todos. Anuncios espectaculares, publicidad móvil e incluso tarjetas de presentación que se reparten a diestra y siniestra para formar parte del paisaje erótico de Puebla. Basta con recorrer las principales calles de la ciudad para percatarse de cómo en los últimos días la publicidad de centros nocturnos, así como table dance, creció exponencialmente y las promociones se reparten en los cruceros de la ciudad, donde el transporte público también traslada los deseos prohibidos de la gente, situación que la Iglesia Católica no ve con buenos ojos. Bueno, a nosotros como Iglesia nos toca promover más bien valores, promover más bien virtudes, eso es lo fundamental para nosotros, promover el Evangelio de la vida, predicar el Evangelio de la familia, predicar el Evangelio de las virtudes humanas, cristianas, familiares. Es una lástima que proliferen este tipo de negocios, ¿verdad? Pero a la Iglesia le toca evangelizar. Pero eso no es todo. Durante los fines de semana también se incrementa la proliferación de las denominadas vallas móviles que recorren las vialidades del Angelópolis, mostrando cuerpos perfectos que incitan a visitar los sitios de la vida nocturna, sin contar los anuncios espectaculares fijos que ya de por sí generan contaminación visual. Estaremos atentos, hay una normatividad establecida en el Coremún que sí se tiene que cumplir y que por supuesto estaremos atentos, le dará la instrucción directamente al Secretario de Medio Ambiente que está dentro de su ámbito, el que pueda revisar este tipo de espectaculares y anuncios. Algunos de ellos quizá hasta no tengan ni la licencia ni el permiso y por lo tanto si es necesario haremos los operativos en base a esta incidencia, sobre todo que se está presentando en su caso el fin de semana. De esta manera el Ayuntamiento de Puebla buscará meter en cintura a quienes publicitan los bailes prohibidos para que no sean tan evidentes y se sujeten al Código Reglamentario Municipal. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí los detalles les recuerdo las cuentas de costumbre en Twitter. La de un servidor, arroba a Fer Maldonado número 15, arroba a P de Puebla, arroba a Tribuna Medios y la última, arroba a Canal Puebla. Gracias por su atención.